y los saludo para comentarle que participó en este libro de rodrigo en la sección confesiones salvas donde cuento cómo conocer colo colo cómo comenzó este afer ya de casi 40 años junto al cacique en mi primer partido y ver clásico las primeras canciones que aprendí por allá por los 80 también todos los hijos que me marcaron junto al popular y bueno obviamente en una forma más acotada por esto que uno podría estar toda la vida hablando del cacique así es que nada los invito a todos los colocolinos a comprar este libro a pedirse lo limito más cuero en diciembre y estemos todos ahí leyendo estas confesiones de mías y también de muchos colocolinos que participan en este libro mucho éxito rodrigo abrazo los colocolinos y por supuesto aguanta el cacique chao que estén bien un saludo poll volcano chao que estén bien chao que estén bien